Unas tres semanitas, pero... Rosengiel Espinosa se encuentra en la cuenta regresiva para acabar al fin su carrera universitaria. No es fácil, pero no es imposible, obviamente. Todo esfuerzo tiene su recompensa y es el último curso que me falta. Sí tengo complicaciones, no te voy a decir que no las tengo. Sí las tengo hasta por parte de mi grupo. O de profesor no tanto, porque yo siento que él sí me entiende. Pero por parte de mi grupo a veces no entienden todo lo que yo hago aquí y todo el esfuerzo que hago. La combatiente se emociona sobremaner y rompe en llanto al recordar todo lo recorrido durante estos años. Fue bastante difícil, pero no imposible. No sabes todo lo que ha pasado. Hasta un poco más he robado a los profesores para que me dejen entrar a clase. O sea, olvídate. Han tenido que hacer otras prácticas para yo poder rendir mi examen. No sé, ojalá. Jaime se está llorando. Pero ya estás casi ya tres semanas de decir lo logré, porque tú te propusiste algo y muchas veces decías, ay ya, estoy de la universidad, pero ¿cuál es? No sé, sí. Pero bueno, ahí estoy. No sé acordar, porque son ya cuántos años, no. No me he visto ahí estudiando en el estudio. Pero así es, cuando uno quiere lo logra. Todo está aquí y siempre les voy a decir a mis seguidores que todo esfuerzo tiene su recompensa. Pero así es, hay que seguir para adelante. Se prepara para celebrar por todo lo alto, tal vez con un viajecito o algo especial. No he salido, bueno, he salido. Porque además del trabajo, ¿no? O sea, demanda mucho esfuerzo físico. Y estudiar es algo también, es mental. Entonces es fuerte. Pero así es. ¿Vas a celebrar, vas a viajar? Con gusto, sí, claro que sí, lo voy a hacer así. Con ganas. Y disfruta con las personas que han estado conmigo en las buenas y en las malas. ¡Gracias!